Entonces, tienes muchísimos terminados. Entonces, reclutas muy bien, felicidades, sigue así, pero ahora cuida a tu gente, porque reclutas mucho, pero se te va mucho. Y alguno podría hacer la cuenta, reclutados contra terminados. ¿Cuántos reclutados tienes? ¿Cuántos terminados tienes? Compárenme. ¿Quién queda en cero o en menos algo? ¿No? Y algunos no van a lanzar la mano y no quieren ventanearlos, pero analicen sus números. ¿Quién queda en menos o en cero? Si quieres ir así, dice, pues no me importa, yo lo digo. A ver, Rubí reclutó 15 y terminados 34. Chino. Este, ya lo ventaneaste. Ella me abrazó. No, ella me abrazó, Mariel, por favor. Ahí está. Si no hacemos este análisis de números, no me doy cuenta de eso. Yo lo único que voy a sentir es que recluté 15. O sea, está bien. Trabajé mucho. Me fue bien. 15 son muy buenos. Hay redes que no reclutan ni uno, ¿no? 15 son muy buenos. ¿Por qué estoy cobrando menos? ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no tengo un nivel más grande? Ah, pues porque se le está yendo el doble de gente. ¿Para qué trabajé tanto en reclutar si se me está yendo más? ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir reclutando de esa manera? Sí. Ahora lo que tengo que hacer es cuidar que no se me vaya y empezar a investigar qué está pasando en mi red, que la gente se quiere ir. O sea, no son lindas las respuestas. No es bonito el día de hoy, yo lo sé. Pero es la única manera en la que nosotros podemos mejorar o corregir lo que no me había dado cuenta. Porque pasa bien seguido. Ah, felicidades. Me fue súper bien, estuve bien, que no sé qué. Pero esto no sirve. Por si ven, es un engaño. Me está engañando porque yo no estoy cobrando más. Y solo me está haciendo trabajar. Y ni cobro más. No, no es que no sirva. Es que se me está yendo toda la gente. No trabaja. Es que sí trabajas. No, sí trabajas. Porque sí reclutaste y sí trabajas, pero mal. ¿No? Sin análisis, sin revisar, sin corregir. Ahí tienes una buena tarea. No se trata de latigarnos y de llorar hoy. No, es, ok, ¿ya viste esto? ¿Qué voy a hacer para corregirlo? Y en el qué voy a hacer hay un montón de respuestas, ¿no? Júntate con tu gente, hagan una reunión y digan, miren cómo estamos. Hagan el análisis de cada una de las personas. El DRP sale de cualquier nivel. Entonces, hagan el análisis de cada una de las personas de mi red y localiza. Primero, quién o todas, o una o dos solas y ayúdalas. Porque algo está pasando ahí. Y nadie, nadie actúa en conciencia mal o equivocadamente, para que no tengas buenos jubilos. Nadie. Generalmente no sabemos qué fue lo que dejamos de hacer. Bueno, hoy no sabemos. Hoy podemos ver qué es lo que está pasando. Mándenos. Muchísimo, muchísimo de esto se solucionó solamente con llamarles al otro día. Porque vas a tener más activos, porque los estás cuidando, porque no los estás dejando.